Ganondorf, eso fue el año pasado, y es muy para la cabeza de pelea, vayan a verla, así que, y conociendo a Wise, y que tiene un arsenal de personajes bajo el brazo, no me sorprende que haya llegado tan lejos con Ganondorf, no me sorprende que lo vaya a tirar ahora, yo creo que por algo lo está usando, debe de tener ahí su estrategia ahí bajo la manga, pero tenemos a Darkness también, ojo, tenemos a Darkness, que Darkness se tiró su Donkey Kong en el torneo anterior, y le dio hartos problemas, sobre todo a Castle se lo dio, a Castle se lo dio, sí, Castle con Cloud, sí, así que, no me sorprendería ver a Ganondorf contra Donkey Kong ahora, y yo me mato de risa así, si pasa, pero el avance ha peleado, vamos a ver, vamos a ver, hemos visto a Darkness jugando con, no, 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 excelente, 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 estas son peleas de calidad, nada que usar Palutena, ni usar monostop tierno, tenemos a Donkey Kong contra Ganondorf, están haciendo ahí el lag de los chicos, y al parecer va todo bien, ojalá que les vaya perfecto, porque esta pelea se tiene que ver, sale de aquí y le hice para matarme, va a ser una pelea bastante interesante, yo, ehm, el cartolo ahí debe estar de nos fijándose, ahí, que pasa, a ver que pasa, a ver que pasa, a ver que pasa, a ver que pasa, a ver, ojalá hay, por favor, este va a salar muy entero, este va a salar muy entero, esto va a salar muy entero, Me encantan estos jugadores Ya estoy ansioso no más que empiece luego esta pelea, quiero ver cómo se pegan ahí, con qué chaneo van a salir ahí Así que nos vamos no más a los cornetes, vamos con Wise que va con Ganondorf y Darkness que va con Donkey Kong no más Y empezamos 3-2-1, ya vamos, quiero puro comentar, ahí nos vamos a Final Fantasy Adventure, nada de plataformas Pussy aquí No, nos tiramos de hocico no más, tú a tú, ya empezamos, tenemos el backer por parte de Darkness ahí Pero castigado por Wise, va con el backer de nuevo, buscaba el dash attack, excelente castigo ahí por parte de Wise buscando castigar cualquier acción en la orilla Lo tira hacia afuera seleccionando el guarding, uy, buscaba el downer, ojo ahí, cuidado, peligro, se recuperan bastante bien, situación neutral para ambos jugadores Buscaba ahí el downer, buscaba el nerd, busca, uy, cuidado, ahí ese downer peligrosísimo que buscaba Se va a castigar con un upper, se recupera bien, uy, el downer por parte de Wise, bien castigado ahí la entrada de Darkness y se lleva la ventaja, don Yamil Se lleva la ventaja entonces, Wise empieza con los neutrales, uy, le pega el upper nuevamente, vuelve a lesionar ya sin ningún problema a Darkness ahora Intentaba hacerle el grab, intentaba hacerle el downer, Wise se defiende muy bien, tenemos ground, nuevamente se lo lleva, se lo lleva, lo tira lejos Pero va a volver Wise, que tenía en el salto, uy, intentó hacerle el downer, cuidado con ese juego en el edge, intentó cargarle el EFs más, se defiende muy bien, no, ningún problema todavía Tenemos la, esta patadita de Ganon, que no puedo ver, ahora el neutral, que ven bien ¡Uuuuh! El Spy, el Spy se tiró de una Wise, no lo dudó, o sea que Don Kikon es gigante y ya le saca la ventaja, a ver si, de dos stops prácticamente Exacto, el vago se ha quedado sin salto, sin distancia, Wise no logra volver, tiene un stock solamente de ventaja en este momento Para este, Leandandor, que ha mostrado un poco de talento, ya tenemos el forward seal, va al segundo charchazo, va con el neutral, el touch attack Tenemos el grab, lo tira hacia arriba, lo buscaba ahí, Darkness no lo consigue, nuevamente la patada narca ahí, que logra conectarlo, buscado con el wardlock kick Optil ahí, por parte de Darkness, tiene el vago, el downer que conecta de Wise Tenemos a Poco Cube, ahí, quitando, desesperado, el up kick que no lo va a conectar al 108% Estudiación de este carry, vamos a ver como son las circunstancias, buscado el up smash ahí, Wise no lo consigue Le faltó un poquito más tiempo de esperar, probablemente, ahí cargando el puño, el simio, buscando una conversión Tenemos el grab, lo tira hacia arriba, no, no tenemos caesazo, uh, buscó de nuevo, tenemos el baiteo, tenemos el forward smash Que si conecta, Jose, eso Uy, está, pero, está, pero, ya dije la pelea, pero, ojo, que tenemos, uy, eso fue todo Le pegó el nerd nomás, pero el porcentaje de Darkness, igual era bastante alto, tenemos a Wise que se lleva el primer round con Ganondor Chupense esa, con Ganondor No estoy diciendo que el mundo sea malo, estoy diciendo que es muy raro verlo en torneos, sobre todo en una semifinals y a alto nivel Y estoy disfrutando mucho esto, de verdad Y ojo, y ojo, que el Wise no ha perdido ningún match, le ganó 2-0 al Chino, le ganó 2-0 al Boltilux, y le ganó 2-0 al Goku A ver por favor Se cayó el... Fue Calma, calma Le ganó y se fue, chao, cumplí mi misión, nos vimos Nos vimos Pero, como les decía, Wise no perdió ningún, ningún match Así que... Hay... Todo prendido, a pesar de que tiene al Wise delante Es que ver si Darkness va a seguir con Donkey Kong, o si va a tirar algún otro... Alguno de los personajes que... Que lo hemos visto, o sea, Thomas Corrie no va a Lutera Bueno, mientras tanto esperamos a que vuelva Wise, al parecer tuvo ahí un pequeño problemita con la conexión Mientras... Darkness... Lo más probable es que cambie, quizás Eh... No es que le haya ido mal con Donkey Kong, se empezó a adaptar bastante bien, pero... Pero el Ganondorf de Wise está rígido, está rígido, rígido, entonces hay que... Si Darkness tiene la intención de ganar, va a tener que cambiar el mono, no vamos Un mono que funcione mejor a... A... Que pueda contrarrestar un poquito mejor el tema de los castigos de Ganondorf Vimos delante que... Con un... Con los Downers, sobre todo con lo que dijo el Yamil, que Donkey Kong es gigante Se los come... Bien... Bien facilitos Entonces... Eh... Lo más probable es que tire para Utena O a lo mejor sigue con Donkey Kong y está ahí pudroleseando Ahí entró... Ahí entró el Wise Tremenda muestra que se están mandando estos chiquillos Ya hemos visto esta pelea en todos los casos, así que pareciera con Palutena en estos momentos Darkness Ya tuvimos un... Un Palutena ex de Andandor y recuerdo que tuvimos un... Una jugada de torneo en aquel momento porque tuvimos un... Dos stocks de la misma forma, con Triple Nerf, con Forward Nerf y después Spike Fue genial Sí Fue Triple Nerf, Un Fair y Spike Y se repitió igualito Se repitió dos veces Pero no, 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 no... Salió esa jugada igual Sí, salió esa jugada y nos mantenemos a Donkey Kong nomás Empezamos el segundo round, tenemos a Wise con Ganondorf y tenemos a Darkness con Donkey Kong Nos vamos, eso sí, esta vez a The Station 2 Quizá... Bueno, en realidad a ambos personajes les sirve harto el juego de plataformas Pero creo que le sirve un poquito más a Donkey Kong en este caso Pero no, a lo mejor no digo nada porque... Uy, no te creo Uy, casi, casi estuvo muy cerca Pero Darkness alcanza a reaccionar, lo manda para arriba y le pega un cabezazo Va con el Dauntil, va con el Dash Attack, le quería pegar a un Fur, no pasa nada Va con el Backer, buscaba ahí un Pivot Grab, Dash Dance ahí para tratar de agarrar en algún... Ahí desprevenido a Wise, Wise que va con... Uy, el segundo, el tercer Stacey y no, no pasa nada Lo pesca, lo tira para cerca, ¿para dónde va? Y le dice... A ver, buscando castigar la entrada, no pasa nada, no, se recupera bastante bien Iba con Dash Attack ahí Wise, pero... Le da el Backer y va a castigar con el Nerf, pero uy, le pega bien el Upper Y tenemos ya el primero Stock, aunque la cosita ya... Esta pelea ya está un poquito más cerrada que la anterior, Don, ya me dice Un poquito más cerrada, pero igual tienes que tener cuidado con Wise y con ese Spike Que siempre lo va a tener ahí, va con la bandida Anondor O en... Don Geek, tratando buscar el Up Smash Ahora... Don Geek, paseando un poquito Vamos a hacer un poquito de... Le pasa un bujodoro, empieza a los puntos de Wise, pero con ese PSP Uy, no hay problema Y el Up Fill, que sí se lo logra llevar Para igualar las cosas, realmente tenemos 50% de diferencia Y con esos monos grandotes que pegan alto Voy a igualar las cosas, o... Puede haber mucha ventaja rápidamente, pero wise Puede pasar... Tenemos Grab, tenemos a Upper, intentando buscar el segundo Upper O Conecta, buscando los Downer ahora Wise No sé, vacío documento, esperando... ¿Qué van a hacer? Pues Backer por parte de Dugarners Tenemos Grab nuevamente buscando el Upper Y ahora igual un porcentaje Saca muy, muy poquito Tenemos... Uy, y estaba buscando el... El Save D ahí arriba de la plataforma Uy, pueden ver... Ahora le dio un punto que iba a subir... Al... Al escenario para sacar esta ventaja, buscando el Efect-Match Tenemos Grab, tenemos a Neutral A Upper No... Vuelve al escenario de Spike Es Spike, sí Ahí hizo, ahí hizo Se lo sacó rápidamente Y... Tenemos entonces Finalita a Wise Con Ganondorf Y con ese Spike Sacándole la última stock Muy, muy rápidamente A Winner's Final Le pareció la pelea a ver si... Que ridículo de Wise Que bueno el cabrón Que bueno Que bueno Que bueno Quería ver un Ganondorf Y haciendo genial No vi el Warlord Punch Todavía no Pero todavía me queda el Winner's Final Para poder ver Ese desempeño Uff... Estoy fascinado con lo que acaba de ver Una pelea un poco inusual De hecho es raro Tener una pelea como de... De gigantes Me acuerdo que en un torneo Creo que fue en el Coliseo 2 Que tuvimos harto Wow... Será harto... Que... También Pero... Ahora... Ya... En esta instancia De... De semifinales Eh... Lo paso 1-2, ¿verdad? Sí 1-2-1 Ya Y... Después 3-0 Ya Así que lo voy a perder por la... Ayayay Ayayay Tenemos... Ya... Faltaría esperar ahora Eh... Al ganador entre Something y Negra SSB, ¿cierto? Así es... Y de hecho el ganador de ahí Lo mostraríamos en la final Con... Con Waze Así que... Que el Waze se quede...